Muy buenas y bienvenidos al canal de Drones, yo soy Cristian y hoy vamos a testear el nuevo dron FPV de DJI con un piloto profesional de freestyle que es... Eric por favor Muy buenas, que tal? Como estamos? Casi se nos cae la camara Estoy bastante cagado porque casi se cae la camara Se esta cayendo de hecho eh Aguanta, aguanta Se esta yendo a tomar por c*** Que pasa chicos? Eric FPV Cristian como estas? Como estamos? Muy buenas aquí, preparado para darle a este droncito Tienes ganas de probarlo? Oh mama, oh mama Vaya bicho eh? Yo creo que igual en un golpe se rompe, pero intentaremos no chocarlo Vale Y creo que tendremos, creo que podemos hacer un buen flow con este cacharrete eh, la verdad es que si Osea me da, me da buenas vibras Se esta yendo a la camara otra vez, se esta yendo a la camara otra vez, pero que esta pasando por favor? Es el huracan Katrina Pon el, pon el otro peso, pon el otro peso Pues venga, pues acaba Pues nada chicos, comencemos? No, tienes que decir Bueno chicos, pues dicho esto, comenzamos Pues bueno chicos, dicho esto, comenzamos Bueno familia, bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo video de drones, ahora si ya nos dejamos de coñas Eh, yo soy Erick, para todos los que no me conozcáis Y ese de allí es Cristian, que es realmente el piloto de freestyle experto, vale? El primer aviso de que estoy cogiendo la cámara con la mano porque, eh, hay literalmente un huracán Eh, no es broma eh, osea Nos vamos Es que es posible que no nos estén ni escuchando DJI ha creado un drone, vale? El DJI FPV DJI es la marca, digamos, más importante de fabricación de drones en cuanto al mundo de drone de fotografía Y ahora han decidido meterse en el mundo, eh, del FPV, vale? Que es el mundo que nosotros tocamos Si no habéis visto la primera review que le hicimos probándolo, eh, por aquí arriba o abajo en la descripción os dejaré el video review donde probamos este drone Y la verdad es que fue un video bastante chulo y, eh, yo me llevé una grata sorpresa, vale? Pero que vamos a hacer hoy? DJI nos ha dejado un droncito para probarlo Se me está cansando el brazo, una barbaridad Y me estoy quedando ciego, eh, yo ya estoy ahí Entre ciego Jajaja Que venimos a hacer hoy? Que venimos a hacer hoy? Pues venimos a testear este drone FPV, vamos a hacer un poco de freestyle, vale? Vale Y para ello Eric me ha traído al mejor spot del mundo Si, eh, le he traído literalmente a una especie de desierto donde no hay nada con lo que jugar ¿Se podrá hacer un freestyle más o menos bien con este drone? Primero vamos a hacer una prueba con un ready, vamos a hacer una prueba de freestyle con esto Y luego vamos a intentar replicar lo mismo con el DJI FPV Así que nada, eh, no me enrollo más y vamos a darle caña Vale chicos, vamos allá con la primera prueba Tenemos ahí el ready puesto que es el, el dron de freestyle de drones Y ahora Cristian va a hacer una primera, eh, prueba, una primera prueba en este campo Y luego intentaremos replicar lo mismo, eh, con el DJI FPV Así que Cristiano Armamos Vale, vale Vale, ¿Está grabando la GoPro? Está grabando, está grabando ¿Está en acro o está en anglia? Está en anglia Ahora, ahora ¿Ahora sí? Medio era acro Vale Vale, perfecto Esto Madrid ha parecido, parece un racer esto, eh Tío que Sí, es un poco Jejejeje Pero bueno, va bien, eh Venga va, hazme alguna línea chula, Cristian Jugar con el árbol prometido de Eric Vale A ver, juega un poquito con la olivera Intenta no reventar el drone, ¿vale? Que te he traído un sitio fácil para que no me revientes el drone No prometo nada, eh, pero bueno Jejejeje Vamos a intentar pasar por dentro del seto ¡No! Vale Cristian, cabrón, que te he dicho que solo tenemos un drone Pero que freestyle, tío, esto Vale, vale, vale Nos la tenemos que pegar, ¿vale? O sea, pero con el DJI FPV no hagas eso Que solo tenemos uno ¿Seguro? Sí No pasa nada si lo estampo un poco Bueno, vale, pues estampalo yo que sé Estoy probando un poco el feeling del viento y del drone Vale Vuela muy bien este Ready, eh Hombre, chaval Ready Ojo Ese Jawspin invertido, eh Un poco mal ha salido, pero bueno Mucho viento, eh Sí, sí Se va un poco a la fruta Pero bueno, va bastante bien, eh Vale, bueno Pues aquí tenemos un drone de freestyle Típico y tópico Típico y tópico, exacto Y vuela muy bien Incluso con viento Estos drones de 5 pulgadas se pueden, pues, controlar bastante bien ¿Puedo jugármela por el seto? Sí, júgatela, júgatela Esto es muy pequeño, eh Bajo con el viento, eh Sí, sí, está... Hay alguno más grande por ahí, eh En la punta del todo, eh A la... ¿Has pasado? Sí Vale, pero con el DJI no te la jugues tanto, eh ¿Seguro? Vale, pues, ya está, ¿no? Sí, yo creo que ya está Ya podrías aquí traértelo Vale Ahora, turno para la máquina de DJI Yo creo que me voy a sentir un poco raro ¿Has hecho freestyle con él? No Vale Aún he hecho freestyle con él ¿Qué crees que va a pasar? Eh... Yo creo que me sentiré un poco raro Porque este drone tiene un estabilizador Va, presiones Tiene como un gimbal aquí, ¿vale? Para regular, pues, electrónicamente el tema de la inclinación de la cámara Vale Y creo que esto se vea raro haciendo freestyle Por el resto yo creo que es un drone FPV de toda la vida Pues, Cristiano, ¿le damos? Vamos a darle Let's go Intenta no romper el drone, ¿vale, porfa? Lo intentaré Que solo tengo este Vale No prometo nada, pero lo intentaré Vale, pues venga, pues vamos allá Al lío Chicos, parate el vídeo ahora, por favor Dejad en los comentarios si creéis que lo voy a estampar o no Venga, va, al lío Vamos Uy, uy, uy Me da un miedo hacer un ruido eso Vale Es como un Mavic Vale Vale Estamos volando, vale Estamos allí haciendo el FPV del bueno Madre mía, slow motion, ¿eh? Pero yo lo noto muy tranquilo, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, entonces, paso manual Ya está Uh, lo tenemos Vale Uah Qué raro, tío Qué raro Vale, Cristiano, ¿es tu primera vez haciendo acro con el EJ ahí? Sí, la verdad es que sí Hostia Vale, vale, vale O sea, se nota muy ágil en todos los ejes, digamos Vale Menos en el Roll, que supongo que es un tema de Rates Que se nota bastante Espérate porque se pueden tocar Rates, ¿eh? Te aviso Vale, vale Entonces Por si quieres hacer primero Si quieres hacer una prueba, digamos, inicial Así normalita Y ahora luego podemos bajarlo y tocarle Rates Vale Vale Habiendo probado otros drones en sistema digital Tampoco notaría mucho la diferencia, ¿vale? O sea, el acro es totalmente acro normal Vale O sea, la verdad es que bastante bien Sí que lo noto que cuando hago un frontflip o un Roll Sí Como que a mitad se queda un poco pillado Vale, vale ¿Ves? Como que no lo hace tan fluido Como si el giro como que se ralentiza un poco Cuando estás en la parte de arriba, ¿eh? Sí, 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 sí Se nota, se nota, se nota mucho Pero bueno, vuela bastante bien, ¿eh? Hace, por ejemplo, un... ¿Crees que podrías hacer un jogspin invertido de esos? Vale, voy a ganar distancia Muy arriba, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, vamos a intentar hacerlo un poco más fluido, pero... Ni tan mal, ¿no? Bien, bien, bien Bueno, bastante parecido A ver, vamos a hacer este de aquí ¡Oh! ¡Qué grande! Pero es raro porque como el... ¡Qué grande, tío! ¿Sabes? Es como un poco raro Pero, o sea, se puede hacer freestyle sin ningún problema, ¿sabes? ¡Oh, qué grande! Vale, pues escúchame una cosa Vente, aterrízalo Y le metemos raids pepinos, a ver qué pasa Me gusta, me gusta A ver qué sucede Venga, dale ahí Autolanding ¡Pum! ¿Y está vivo? Pues le metemos unos raids nuevos Y a ver qué pasa O sea, darnos un segundo Dentro de la configuración de, digamos, el dron, ¿vale? Del DJI FPV Puedes tocar los expos, ¿vale? Hemos tocado la velocidad máxima Que son los grados por segundo ¿No? Los grados a los que gira el dron por segundo Exacto Y el expo lo hemos dejado tal cual Y la sensibilidad central también lo hemos dejado igual, ¿vale? Así que solo hemos tomado Solo hemos tocado velocidad máxima Y vamos a ver, pues, qué tal funciona esto Vale, tenemos ya los nuevos raids Y... Cristianito Cuando quieras Ok Mola mucho el modo de armar, ¿eh? Sí, sí Soy una guía cohete, ¿eh? Exacto Vale, entonces Ahora ponemos esto en manual Exacto, vale En modo manual Vamos a agarrar a esta de aquí Vale Está bien, ¿eh? Porque en verdad Si alguien lo se pone por error Exacto Para que no la líes ¿Vale? ¿Notas algo? A ver, lo noto un poco más ágil, ¿vale? Vale Vamos a hacer un roll Y vamos a ver qué tal Vale Dale, dale, dale ¡Wooow! Ahora sí, ahora sí Dios Ahora esto ya es un drone de freestyle Esto ya parece... Esto ya parece un ready, ¿eh? Bueno, vamos a empezar ya haciendo un truco decente ¡Uf! 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 ¡Qué buen! Ahora sí, ahora sí A ver, no son mis raids Pero sí que es más parecido a lo que yo vuelo ¿Vale? Bueno, o sea, ya... Pero ya es algo más parecido, ¿no? Sí, sí A ver, esto es un... Se puede hacer freestyle con esto, ¿sabes? ¡Uf! ¡Es que esto va... ¡Es muy épico, tío! ¡Es muy épico, tío! A ver... ¡Uf! ¡Va pasadísimo! ¡Uf! ¡Uf! Con esto es una... Una maldita pasada, ¿eh? Va muy bien, ¿eh? Sí, sí ¡Oh! Pero es que parece... ¡Es lo guaso, eh! Parece un drone, ¿eh? Ya, de... De freestyle A ver, es un drone, pero... Sí Pero un drone de freestyle de los nuestros, ¿eh? ¡Uf! Me he pasado ahí Claro, es que no son tus raids originales No, ahora tenemos... Hemos puesto el mismo giro que tengo yo Exacto En los distintos ejes, digamos Pero sin tocar la expo Y sin tocar... Ni lo de la sensibilidad central Ni esas cosas Claro, el RCRate y todo esto no está puesto Pero bueno, el giro se asemeja ¡Oh! ¡Qué bueno, tío! O sea... Me mola mucho porque parece realmente... O sea, los giros que estás haciendo Son muy de... De drone de freestyle, ¿eh? Sí, sí ¿Qué es ese? Power loop, eso es de... Power noob, ¿sabes? Es power noob, ¿no? Vale, pues... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué te parece, Christian? ¿Cómo lo sientes, tío? Pues muy bien Recupera bien Tiene punch Sí que sigo diciendo que el ready Tiene un poco más de chicha Vale Pero... La verdad es que se puede hacer Lo que se dé la gana con esto ¡Salvadinha! El desnivel nos ha ayudado ahí ¡Ojo el desnivel! Que sigo al suelo el drone No tenemos el DJI Care, ¿eh? Christian, te aviso Chilla muy diferente, ¿eh? Es por las palas, yo creo, ¿no? Igual ¡Oh, qué bonito, Christian! Sí, la verdad Qué bonita esa figurita, tío Me ha molado mucho Lo que me siento raro, ¿eh? Claro Con los raids un poco Se ha quedado tal Dando cariño Te lo estás jugando, ¿eh, cabrón? Suerte que te traigo a un sitio Donde no hay ningún tipo... ¡Uy, uy, 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 uy! Es que va muy rápido el giro Suerte que te traigo a un... ¡Auuu! Suerte que te traigo a un sitio Donde no hay ningún tipo de elemento Donde puedas reventarlo, ¿eh? Tú has dicho antes Que podríamos pasarlo por un árbol, ¿no? Sí, yo creo que puedes ¿Me la juego? ¿Te atreves? ¿Me la juego o qué? Sí, juegatela El viento, ¿eh? Mucho viento, ¿eh? El viento, ¿eh? ¡Aaaaaaah! A ver, ha sido a paso de tortuga, pero... Yo me he cagado, ¿eh, Christian? Yo me he cagado un poco, ¿eh? ¡Oh, qué bueno! Pues, Christianito, yo creo que podemos irlo bajando ya Sí, sí, porque aún no lo hemos estampado, ¿sabes? Y creo que va siendo un buen momento para bajarlo Creo que sería buena idea bajarlo sin estampar Vale, hago un rol Ya está Modo loop Lo traemos Ahí ya está Si le puedes dejar a tu abuela, ¿sabes? Y va a volarlo perfectamente Exacto, exacto Y señores, hasta aquí el vuelo de Christian FPV sin romper el dron ¡Maravilloso! Ahora ha pillado una piedra y explota el ron Y bueno, chicos, con la cámara en la mano me despido otra vez Porque el viento es bastante atroz Christian, ¿sensaciones? Me ha sorprendido, ¿vale? Se nota que ha hecho mucho trabajo desde que salió el bicho hasta ahora Sinceramente, a ver, no os esperéis lo mismo que un dron de freestyle Porque el Ready, por ejemplo, va a aguantar más golpes que esto Pero si queréis sacaros el mono Tener un dron para hacer cinematic Y al mismo tiempo un dron para hacer de vez en cuando Pues sacaros el mono de hacer un poco de freestyle Se puede hacer Eso sí, venid a un sitio como este Exacto, llanito, plano Llanito Porque si os ponéis a hacer freestyle en hormigón Pues os va a durar poco el bicho Si os estáis agresivos, pues se os va a acabar el bicho Familia, hasta aquí este vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Ya hemos visto que se puede hacer freestyle Yo iba, venía convencido al inicio del vídeo a decir que no se podía Pero justamente antes hemos actualizado el dron Y me ha sorprendido Ya el dron ya no hace así con la cámara Así que, DJI Good job Es que en la descripción tenéis los vídeos que os he dicho Que Christian luego me recordará cuáles son Os dejo también los links de compra Por si alguien quiere comprar el DJI FPV Familia, poco más Que nos vemos en el próximo vídeo Y dicho esto Hasta luego ¿Cómo te has quedado, eh? Impactado Pensabas que ibas a romperlo, eh? Pati difuso Pensabas que ibas a romperlo, eh? Ha habido un momento ahí que digo Ojo, ojo ¡Ojete! Ya te veía a ti con la zapatilla detrás de mí ¡No! No lo rompas Está vivo, está vivo Toma, cógelo antes de que sea tarde Dame, me voy Te veía a ti con la zapatilla detrás de mí